Desde la pasada semana, FAPROAS está haciendo actividades y emitiendo boletines en los que le recuerda al director esos y otros puntos acordados en la asamblea del pasado mes, en la que los profesores decidieron iniciar la docencia y darles 30 días a las autoridades para que respondan a sus demandas. Bueno, la asamblea general de profesores celebrada el mes pasado decidió dar un plazo de 30 días para que fueran atendidas nuestras demandas reivindicativas y ni el presidente Danilo Medina ni las autoridades de la universidad han dado ninguna respuesta a esto. Ayer se celebró un consejo superior de directiva que es un pleno de dirigentes, presidentes y secretarios generales del gremio y decidió convocar la asamblea para el día 14 de marzo. Esta asamblea determinará cuáles serán las próximas acciones de lucha a seguir.